Saludos compañeros y bienvenidos en Apoyo a la Salud en el Trabajo, para que sigas trabajando por muchos más años y sin dejar de ganar. Empecemos con el primer tip. ¿Cómo proteger la espalda cuando hay que levantar o bajar manualmente un material? Lo primero que se recomienda es buscar un equipo o una herramienta para evitar cargarlo a mano. Que bien pueden encontrarse en cualquier lugar de trabajo. Nos facilitarían el levantamiento manual de cargas y nos protegerían de un incidente que podría lastimarnos. Pero, ¿qué pasa cuando en mi trabajo no hay y no puedo usar una maquinaria? ¿Habrá una manera de cargar a mano y protegerme de lesiones a mi espalda o a mi cuerpo? Queremos mostrarte cómo puedes proteger la espalda cuando se tiene que levantar o bajar a mano un objeto. ¿Qué sucede en mi espalda al levantar una carga a mano? ¿Es la forma más segura o peligrosa? Algunos ejemplos nos muestran levantamientos peligrosos y otros seguros, pero todos con cargas pesadas. ¿Cuánto afecta una carga liviana a nuestra espalda? ¿Sabías que mantener una taza de café a esta distancia puede causar el mismo daño en parte de nuestra columna que un saco de 30 libras cerca de mi cuerpo? La realidad es en relación a lo que pasa con los discos en la zona lumbar o cintura. La compresión es casi igual. Por ello, para reducir el riesgo, siempre hay que acercar la carga al cuerpo. Cuando se carga un objeto alejado de nuestro cuerpo, sucede algo en nuestra espalda tan silencioso que ni siquiera lo podemos sentir. Esto es un modelo de nuestra columna vertebral. Parece un malvavisco entre dos galletas. Gracias a ese malvavisco, nuestra columna puede resistir algunas cargas, pero no todas. Con mucho esfuerzo, este disco se lastima. Y lo peor, no da ni signos ni síntomas. No se siente dolor. ¿Sabías que 8 de cada 10 trabajadores se lastima la columna? Una taza de 12 onzas alejada del cuerpo, ejercen la columna la misma presión de un saco de 30 libras cerca del cuerpo. En una balanza con los pesos en equilibrio, la fuerza y la presión son iguales en los dos lados. Pero, cuando el centro se mueve hacia alguno de los extremos, el peso y la fuerza pueden multiplicarse por 10, al igual que la extensión de nuestro brazo. Siempre acerque la carga a su cuerpo, incluso en casos como estos. Si hay un obstáculo ante la carga, podemos elegir... Rodear la carga. Evitando así el estiramiento innecesario. Otra alternativa que podemos utilizar al encontrar un obstáculo, quitarlo o movilizarlo para tener acceso a la carga. Cuando tengas que levantar una carga difícil o incómoda, no lo dudes, pide ayuda, así protegerás la espalda. Más vale invertir un breve tiempo para levantar la carga que perder tiempo recuperándote de una lesión sin trabajar y sin ganar dinero. Y recuerda que una taza de 12 onzas alejada del cuerpo tiene el mismo impacto en mi espalda que un saco de 30 libras. Por lo tanto, si necesita cargar, levantar o bajar un objeto manualmente, recuerde siempre, pegue la carga al cuerpo. Déjenos sus comentarios y suscríbete. Y gracias por su atención. Y recuerde, mi cuerpo cuidado, trabajo asegurado.